Y en vez de es no pa' y te copí Y en vez de es no rastane Y en vez de es no rastane Y en vez de es no abo' y te copí Y en vez de es no rastane Rausamingo la nyawa Adi mentem Baka sito Thank you buat ngongong kan arah cekirjo joso Goyang lagi ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!